Ahorita de salir de estudio para contactarnos con Carlos Julio Gurumendi, quien está en exteriores para ofrecernos importante información. Carlos Julio, buenos días. Buenos días, mi querido Jorge, amigos televidentes. Un fuerte abrazo, gracias a Dios por este nuevo día. Un día viernes que finalizamos con la bendición de Papá Dios. ¿Dónde me encuentro? Me encuentro en la explanada del estadio Alberto Spencer. Aquí en la avenida de las Américas, en pleno norte de Guayaquil. ¿Y qué hay aquí? Aquí hay un centro de abastecimiento dirigido, organizado por el Ministerio de Agricultura. Vemos, por ejemplo, cómo ya han llegado desde las seis de la mañana los consumidores, pero a esta hora se están ya instalando los propios comerciantes. Este es un centro de acogida para los productores que vengan directamente del campo al consumidor final, sin intermediario. Gracias al desarrollo, al desafío del Ministerio de Agricultura, que también está impulsando este trabajo, como es de la mesa, de la mata a la mesa. Ahí vemos legumbres, huevos, hortalizas, también cárnicos, que se va a expender aquí, pero poco a poco se va a ir incrementando el número de comerciantes. Vamos a conversar con el viceministro de Agricultura, el señor Héctor Robero, quien se encuentra aquí en vivo y en directo con nosotros. Muy buenos días y gracias por permitirnos estar en este lugar y que la ciudadanía conozca el desarrollo de este encuentro, digamos así, de productores para vender directamente al consumidor. Buen día. Muy buenos días. Buenos días a todos los amigos que nos ven en todo el país. Sí, la verdad es que esta es una feria que el Ministerio venía dándolo ya hace mucho tiempo, pero que hoy lo que tratamos es que sea un punto de venta que acerque a los ciudadanos de Guayaquil, los acerque a un mercado para que no tengan que caminar, para que no tengan que movilizarse para evitar el contagio. Si usted se da cuenta aquí, aquí hay desinfección, hay normas de desinfección para los vehículos que traen los productos, que son fumigados, a las personas que están haciendo la cola en la parte del exterior, mantienen un distanciamiento social, al ingreso pasan por un túnel de desinfección. Y la idea aquí es que venga la gente y se beneficie de que los productores puedan vender directamente y tengan un mejor precio. Aquí gana el productor y aquí gana el consumidor. Ahora, señor viceministro, estos productores que se encuentran aquí tienen que pasar por los cuatro ejes fundamentales que se han puesto a disposición para que ellos vengan de distintas provincias a expender los productos directamente del campo, como se dice, ¿no? Sí, hay una coordinación que se hace con una semana de anticipación. Tenemos que ubicar los productos, ver las necesidades de la ciudad, y prácticamente traemos ya bajo pedido para que lo que está faltando en Guayaquil nosotros los podamos suplir. Y sobre todo con productos de la sierra. Aquí también nos encontramos con productos de la costa que también los amigos que están esperando van a poder adquirirlos. Adquirirlos. Principalmente tenemos hortalizas vegetales de la sierra, tenemos naranjas. Los huevos que están un poco escasos, ¿no? Y altos elevados. Los huevos. Usted sabe que hoy he encontrado una cubeta hasta por encima de 7 dólares por temas de movilización, emergencia, especulación. Aquí está a cuatro y pico. Yo creo que es un precio cómodo todavía para la gente en toda la escasez que se produce en este tipo de circunstancias. Este es el primer día. Se va a esperar que más productores se puedan instalar en otras carpas. ¿Cómo va a ser quien desea participar en esta feria? Guayaquil inicia con esta feria. ¿Va a haber en otros sitios de la ciudad o en todo el país? Sí. Nosotros estamos haciendo ahorita un ejercicio real que nos va a permitir sacar algunas conclusiones. Estamos viendo cómo organizamos los distanciamientos, estamos viendo el ingreso a través de un túnel de desinfección y la idea es replicar esto en distintos puntos de la ciudad. Principalmente en el sur, donde se reflejan los lugares de mayor contagio en la ciudad de Guayaquil. Entonces, de esta manera, en algunos parques o en algunas escuelas o en algunos estadios, vamos a empezar a replicar lo mismo, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Señor Ministro, más adelante conversamos con usted, si nos permite. Vamos a seguir dándole a conocer a la ciudadanía para que venga hasta las 13 horas, 1 de la tarde, ¿no? Sí, sí. Pero que no se demoren mucho porque a lo mejor con la acogida que está teniendo ya, cuando lleguen, ya no tenemos nada. Eso es muy bueno, indicar a la ciudadanía, por ejemplo, vamos a ver si Martín Asensio nos ayuda. Mira, mira la cola que está en la parte de afuera desde las 5 y media de la mañana, una vez que terminó el toque de queda, la gente ha venido a hacer la columna. Y como decía el viceministro, llegan, pasan por un proceso de desinfectación, lo indispensable, utilizar mascarilla y guantes. Por favor, son medidas básicas de bioseguridad que usted debe venir, traer consigo para adquirir los productos. Vamos a conversar aquí con los productores. Muy buenos días, amigo. ¿De qué parte vienen ustedes? Nosotros somos funcionarios de la dirección de Guayas, del Ministerio de Agricultura. ¿Y los productos? Esto es lo que nos han traído exactamente no sé dónde. Me imagino que el Ministerio ha tenido contacto con los productores y nos han traído. ¿Y los precios? ¿Los precios son los que les interesa a la gente? Bueno, nos pasaron los precios hace poco, entonces tú ya no me los prendo todo de memoria, pero por ejemplo... Apréndaselo para en la próxima salida conversar con usted. La cubeta de hielo está a 4.50, cada verde está a 10 centavos y la libra de queso está a 2.50. Perfecto, queso manaba. Vamos a seguir aquí entonces, vamos a seguir recorriendo estos stands, digamos así, de esta feria, que sin duda alguna usted está preguntándose en su casa dónde está ubicada, aquí en la explanada del Estadio Alberto Spencer, desde las 6 de la mañana hasta las 13 horas. Hay que tener un poco de paciencia, poco a poco se va incrementando el número de productos que lleguen de distintas provincias o ciudades a este punto, para abastecer así a la ciudadanía en esta emergencia sanitaria. Lo más importante, amigos televidentes, es que los precios son directamente del campo del consumidor, sin intermediario, no se va a especular aquí, y quien quiera especular con los precios, será llamado la atención. Con esta información, recuerde que hasta las 13 horas se tiene en esta feria, vamos a seguir nosotros en este punto, para darles más adelante detalles de precios de productos y cómo va el desarrollo de esta feria de productos en la ciudad de Guayaquil. Nos invitamos a la pausa publicitaria aquí a través de La Noticia. Ya regresamos.